Esta noche solo ha salido a disfrutar Esta noche ha salido a hacer el cabrón Lo que le gusta es humillar a los demás Es lo que entiende y lo que llama es diversión Todos bajan la mirada Mientras más vele, más va perdiendo el control Y medio gramo aumenta su agresividad Esta noche mejor no te cruces con él Él sabe bien con quién se puede profasar Todos bajan la mirada Todos bajan la mirada Entra en un bar y va empujando a todo Dios Esa pareja que se ha cruzado con él Le han mirado, pagarán caro su error Se pate a ellos pero algo no va bien Ya no bajan la mirada Ya no bajan la mirada No hay ni de aquí que os daré una lección Esa patada que no has visto venir Se tiene boca demasiado al alcohol Le patean en el suelo A durasferas se puede levantar Y una de hostias que no puede parar Un buen directo que canta su mentón No se levanta del suelo Creo que el payaso ha aprendido la lección Si vas de chungo mejor siempre inserero Le duelen las hostias pero más la humillación Por idiota le han papeado los huevos Esta noche solo ha salido a disfrutar